Compañeras y compañeros senadores, con su venia, Presidenta, me complace presentar ante ustedes hoy dos dictámenes, tres dictámenes de suma relevancia para la clase obrera de este país. En el primer dictamen se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de actualización de la Tabla de Enfermedades de Trabajo. El origen de este primer dictamen radica en una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que se busca reivindicar la dignidad laboral de las y los trabajadores de México. La presente reforma promueve el bienestar, la seguridad y la salud laboral de las personas trabajadoras a través del establecimiento de prerrogativas que dignifiquen sus ocupaciones, también coadyuva a brindar la atención oportuna a diversas enfermedades y trastornos mentales que comúnmente padecen las personas trabajadoras y lo más trascendente, visibilizar la importancia que tiene la salud de todos los trabajadores y asegurar condiciones que prioricen su bienestar integral. Estas modificaciones representan un gran avance en materia laboral, pues hoy después de más de 50 años un gobierno vuelve a poner atención a este importante tema, como lo es la salud de las y los trabajadores, armonizando nuestro marco normativo con la Organización Mundial de la Salud y contribuyendo a otorgar justicia social para las personas trabajadoras del país, quienes todo este tiempo han padecido el rezago derivado de medidas orientadas a la adaptación de los cambios tecnológicos, científicos, de desarrollo industrial y laboral, y no con un enfoque humanista que ponga especial atención en las personas. Actualmente, la Ley Federal del Trabajo contempla 61 enfermedades del trabajo, así como una lista de 409 incapacidades permanentes. Con la aprobación de este dictamen reconocemos 194 enfermedades y 524 incapacidades permanentes, lo cual sin duda representa una ampliación muy importante de sus derechos. Con la aprobación de este dictamen también estamos dando un importante paso en la atención de la salud mental, pues en el grupo de trastornos mentales se reconoce como enfermedades el trastorno por ansiedad, trastornos no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, trastorno asociado con el estrés y trastorno depresivo, patologías que se han incrementado a nivel mundial. En cuanto a la tabla para la evaluación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos del trabajo, su objetivo principal es otorgar una pensión adicional al salario de la persona trabajadora de acuerdo con la pérdida o disminución de su capacidad física residual limitada. Por otra parte, el segundo dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal del Trabajo en materia de derecho a la estabilidad en el empleo de toda persona trabajadora con capacidad de gestar embarazada en periodo de lactancia y en periodo de lactancia extendida. El presente dictamen complementa la reforma aprobada el pasado mes de febrero y que incluye a todas las fuerzas políticas de este Senado de la República, contribuyendo en gran medida a alcanzar el pleno ejercicio del derecho de las personas lactantes en lo conducentes a sus derechos laborales y los derechos de las niñas y los niños de México. Esa modificación sin duda se suma al esfuerzo de consolidar el principio del interés superior de la niñez, debiendo entenderse este como un derecho, principio y norma de procedimiento dirigido a asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos de la infancia. En concreto, se establece en la ley el periodo de lactancia extendida como aquel que comprende los dos primeros años de edad del hijo o hija de la mujer o persona con capacidad de gestar siendo trabajadora. Estas reformas ayudarán a dar una mayor protección a las madres trabajadoras que se encuentran dentro del periodo de lactancia, pero sobre todo amplifican los derechos que protegen a las familias y los niños, sobre todo en materia de nutrición y alimentación. Por ello, hoy las exhorto y los exhorto a votar a favor de estos importantes dictámenes que impactarán de manera positiva y directa en el bienestar de las personas trabajadoras y de sus familias. Por último, presento ante ustedes un dictamen por el que se modifican diversas fracciones del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. Las modificaciones que se proponen al artículo 110 tienen como objetivo principal reforzar la figura de la sindicalización para dar fortaleza y cohesión a las personas trabajadoras. A través de la libertad sindical, pero también busca reformar aspectos importantes en el mismo artículo 110 de la ley, como son los descuentos por motivo de las deudas contraídas con el patrón por errores, pérdidas o averías, con la finalidad de evitar excesos en que puedan incurrir las personas empleadoras ante estas situaciones de facto que en la mayoría de los casos son atribuibles a estos y no a las personas trabajadoras. La presente reforma representa un importante cambio que busca garantizar el estricto respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras en nuestro país y su fortalecimiento para la defensa de esos derechos a través de las agrupaciones que existen o puedan crear gracias a la libertad y autonomía sindical que existe en nuestro país y las cuales fueron aprobadas por este Senado de la República en abril de 2019 y publicadas en el diario oficial de la Federación el primero de mayo de ese mismo año, que le incluyó sin duda el fortalecimiento de las organizaciones y sindicatos en México y que dio un giro de 180 grados a los sistemas y modelos en esta materia que existen en nuestro país desde hace más de 100 años. Las cuotas sindicales tienen un lugar central en la posibilidad de organizarse efectivamente como trabajadores. Los recursos que aportan las y los afiliados se emplean en la operación, administración y crecimiento de su sindicato, lo que se traduce en mayor protección y beneficios. Además, la cuota sindical es una de las principales formas en que las personas trabajadoras contribuyen al fortalecimiento de su organización, pues ayudan a crear y afianzar el poder colectivo en el lugar de trabajo a través de nivelar su poder económico con el de las personas empleadoras para fungir como un verdadero balance y contrapeso. Sin las cuotas sindicales, las organizaciones de los trabajadores carecerían de recursos para ejercer su responsabilidad en la defensa de los derechos de los trabajadores. Mientras que votar a favor de esta iniciativa es expresar la solidaridad y el apoyo para reforzar el movimiento obrero, entre otras muchas bondades que tiene. Mientras que votar en contra de este dictamen sería un retroceso para la clase trabajadora en México y con ello estaríamos atentando contra el progreso y bienestar de millones de trabajadoras y trabajadores que hoy se encuentran bajo la protección solidaria de las organizaciones sindicales que buscan la dignificación y el bienestar de la clase obrera. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Se concede el uso de la palabra al senador Rafael Espino de la PEC.